Decir adiós fue difícil para mí Porque te quise desde que te conocí Estoy aquí pensando solo en ti Y tus recuerdos lo son todo para mí ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar pero lo tengo que aceptar Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón Con el recuerdo que tuvimos tú y yo Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón Yo soy susurro cuando hacíamos el amor Difícil de pensar que ya nunca volverás Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán Y la verdad es que me siento solo Pues nunca te podré olvidar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste un lugar Y por tu bien espero que no vuelvas Pues la vas a pasarme mal Y la verdad es que te llevo adentro Y la verdad es que te llevo adentro Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste un lugar Y la verdad es que te llevo adentro Pues ocupaste un lugar Y la verdad es que me siento libre Aunque las noches sean de soledad Y la verdad es que te llevo adentro 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 Y la verdad es que te llevo adentro